Mucho cuidado con los tiburones, muy buenas tardes aquí en la Comunidad de Madrid. Tenemos muchísimo calor, pero no es la noticia, porque llevamos hablando de mucho calor durante toda la semana. También hay que recordar que estamos en verano. Buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes, sí. Todavía nos queda por pasar una parte, porque estamos ahora mismo en el ecuador de esa ola de calor y las temperaturas empezaron a bajar. Os diremos cuándo en nuestro espacio. Pero antes nos vamos a ver cómo están viviendo también esta ola de calor en un sitio donde, aunque la temperatura no es tan elevada, unos 35-36 grados, lo están sufriendo porque no están acostumbrados. Y hay algunos valientes que salen a la calle, aunque las precauciones hay que tomarlas justo en este momento, en la franja central, hasta los 8 que tenemos activado el aviso. Y algunos de ellos, bueno, en los pueblos van a por agua a la fuente. Pues como dice nuestro refrán, en junio, ¿dónde anda el mozo? ¿De en la acequia o en el pozo? ¿A recoger agua? Claro, así están. Deben estar, corre, bien, para aquí, para allá, menos mal, porque nos tenía preocupados la gallina. Las temperaturas actuales, ¿cómo estarán las gallinas del interior de la península? También las depresiones del noreste con esos 38 y 39 grados en estos momentos, a las 3 y 42 minutos. Hacia el norte, en cambio, 25-26 graditos, muy llevaderos, los mismos también que en Ceuta y en las Islas Canarias. ¡Ay, qué agradable! Esos 24 grados ahora mismo que están alcanzando décadas. Alguna nube en el tercio norte y mucho, mucho sol. La calima poco a poco va desapareciendo y en Canarias van a tener los vientos alisios que refrescen todo. Entre domingo y lunes, esa posibilidad de algunos chaparrones. ¡Ay, veremos si son dispersos o solo se dan en la zona de la sierra! Vendrían muy bien. Pues sí, nos vamos a ir de baño, ¿qué te parece? Pues nos vamos a la sierra, precisamente, a Rascafría, a las piscinas naturales de las Presillas. ¡Qué maravilla! Vaya plan para el fin de semana, Elena, porque allí la temperatura mejor y, además, a remojo, desde las 10 de la mañana.